Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, continuamos con este ejercicio de un seguidor que ganó el concurso, donde resuelvo ejercicios en vídeo de exámenes. Si queréis participar en los concursos semanales, es muy sencillo. Ahí abajo, en la información del vídeo, tenéis el enlace al blog donde pone cómo participar, que es muy fácil. Bien, entonces, bueno, pues sigamos, como podéis ver, el ejercicio se las trae. Eso es que me quiere mucho el seguidor. Bueno, vamos a hacer este apartado. Bien, nos piden el volumen de este ácido que se necesita para preparar un litro de disolución 2-moral. Entonces nosotros tenemos un problema de botellitas. Por un lado tenemos un ácido, ácido clorhídrico comercial, HCl, recordad los problemas de botellitas, del 36% en masa. Y densidad 1,18 gramos mililitro. ¿Vale? Bien. Y por el otro lado tenemos otro problema. Tenemos otra disolución. Tenemos un litro de una disolución 2-moral. Recordad, también ácido clorhídrico, va a poner HCl, que las disoluciones o las botellitas solo comparten el soluto. Bien, entonces ahora vamos a hablar todos. Vamos a hablar todos y vamos a tomar una decisión. Así que importante, concentrasado en casa. Bien, es cierto que nosotros, para hacer el apartado A, nos mandaron calcular la molaridad. Por eso la tengo ya. Entonces nosotros, si ponemos la molaridad aquí, 11,64 molar, el problema es mucho más fácil si trabajamos con las botellitas con molaridades, ¿sí? Que si trabajamos con los datos originales del problema. ¿Vale? Es decir, yo si trabajo, digo, estas botellitas tienen molaridad 11,64, va a ser mucho más fácil que con estos otros dos datos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si yo la he liado parda, es decir, la he calculado mal al hacer la molaridad, voy a tener mal también el apartado B. Entonces, a veces es un poco arriesgado. Entonces, ¿qué decisión tenemos que tomar? La que más os guste. Y va, yo estoy seguro que he calculado bien la molaridad, lo voy a hacer con la molaridad, ¿vale? O, no sé si lo hice bien el otro apartado, pues lo voy a hacer con estos datos de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues yo, como soy el profesor y quiero que aprendáis todos, lo voy a hacer por los dos métodos. En este vídeo lo voy a hacer con la molaridad porque es mucho más fácil y yo estoy seguro de que lo he hecho bien, eso espero. Y en el siguiente vídeo voy a tachar la molaridad y lo voy a hacer por este otro lado, que es un poquitín más difícil. ¿Vale? Venga, entonces, vayamos. Voy a esta botellita de aquí. Pues sabemos que la molaridad son moles de soluto partido litros de disolución. Bien, entonces tenemos ahí, podemos calcular, conocemos la molaridad que es 2, los litros de disolución, pues calculamos los moles de soluto, que serán la molaridad que es 1 por 2 molas. 1 por 2 igual a 2 moles de soluto. Bien, en esta botellita de aquí, pero recordamos que las botellitas que comparten, comparten este soluto, luego los moles de soluto, los dos moles de soluto los puedo llevar aquí, los puedo llevar a esta molaridad de aquí. Como está marcada en negro, lo voy a hacer en negro. Vale, entonces tenemos la molaridad es igual a moles de soluto partido litros de disolución. Y en esta botellita de aquí yo conozco la molaridad, que es 11,64. Conozco los moles, pero lo que no conozco son los litros de disolución. Y lo despejamos de aquí. Recordad que cuando nuestra incógnita está aquí debajo, la cambiamos por esta y finiquitamos. Y entonces tenemos que 2 litros de disolución es 2 partido 11,64. Bien, y eso da 0,171 litros de disolución. O lo que es lo mismo, 171 mililitros de disolución. Bien, ¿lo habéis entendido? Sí, seguro, seguro. Venga, entonces lo hemos hecho por el camino fácil. Pero no nos hemos arriesgado a saber si habíamos calculado bien la molaridad. Es decir, si yo esto lo hubiese hecho mal en el apartado A, esto estaría mal. Vale, entonces os digo, me arriesgo o no me arriesgo. Venga, pues ahora en el siguiente vídeo voy a borrar esto de aquí. Bueno, voy a borrar solo esta parte de aquí. Y esto que hay en negro, lo que hay en negro. Y lo voy a hacer sin el dato calculado, sin la molaridad. Venga, no me enrollo más, que me estoy dando mucho la chapa. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.